Los hermanos sean unidos, decía el gaucho Martín Fierro. Ellos no sé si están unidos o si la oferta fue muy tentadora. Estamos hablando de Noel y Liam Gallagher, que acaban de anunciar la vuelta de Oasis. Esto ya se venía especulando desde una cuenta oficial de Oasis. Habían anunciado la fecha, 27 de agosto. No se sabía a qué se referían, si era alguna revisión, algún tema nuevo, o una gira propiamente dicha. Y hace unas 5 horas aproximadamente anunciaron que vuelven a los escenarios después de 15 años. El último show que vieron fue en Francia, en París, donde ahí mismo anunciaron, Noel dijo, bueno, este fue mi último show con Oasis, acá me retiro, esta banda se separa acá. Fue así como sorprendió a los seguidores. Y ahora, 15 años después, otra sorpresa. Esta gira, mirá, bastante cercana a las fechas. Viste que a veces anuncian falta. 4 de julio del 2025. Menos de un año. Le aporto un dato futbolero. Uno de los Gallagher había dicho como promesa que si el City salía campeón de la Champions, volvía con Oasis. Y el City salió campeón de la Champions, ganándole al Inter. No sé si esto aporta. Tengo que tener cuidado con lo que deseas. No sé si esto tendrá que ver. Supongo que no. Que tallan otras cosas, pero lo había dado como promesa. Digo, el aporte futbolero. Si no lo hacés, quedás horrible. Si no cumplís con la hinchada, ¿no? Vos víctima de tus palabras y de las grabaciones, porque queda todo grabado, como te decía. Esto va a empezar el 4 de julio del 2025. Van a tocar primero en Cardiff, después van a estar en Wembley, en Londres, en el estadio emblemático. También en Dublin y en Edimburgo. Pero mirá, así lo anunciaron ellos. Fulfilló algo que fue indefinable. Fulfilló algo que fue indefinable. Pero lo haré todo de nuevo en el ángel. Esto es todo. Esto es todo. Bueno, ahí volverán. Menos de un año falta. 14 fechas en el reuniñido. Salen a la venta este fin de semana los tickets. Habrá que ver después si siguen agregando fechas. Y si se juntaron. A ver, yo creo que la gira esta va a ser crucial. A ver si se arreglan finalmente y vuelven a estar juntos para más fechas. O sea, está. 14 y listo. A ver si el vínculo da como para que se vengan para este lado. Ah, sí. No, no. Llegamos hasta Cardiff. Hasta ahí nomás. No, no, no. Hasta acá llegamos. Y con oasis vamos a la pausa. Nosotros por lo menos hasta el próximo bloque nos vamos de la mano de ellos.